Lo único que esperamos es que se haga justicia, lo único que esperamos, porque con fe y hechos y todo, creo que ya se merece que se haga justicia. Sí, muchos años, ya tres, ya llevamos ya tres años esperando este día, a ver que esta semana que se haga justicia es lo único que nos importa. No queremos ni venganza ni nada, solo que se haga justicia. Bueno, está allí muy arrogante, yo me quedé con la boca abierta, yo pensaba que no iba a hablar ni al final, pero está muy arrogante. Es una arrogancia, yo ya la verdad que no, me he quedado sorprendida. Puede decir que está bien, pero un poco decepcionado. Dice que bien, pero un poco decepcionado. Porque lo que me atendí es el hombre que dice la verdad. Estaba esperando que el chico, el tío, diga la verdad. Ya se sabía que iba a mentir. Es un poco ahí está la decepción. Estamos esperando, pero bueno, ahí está un poco. Con lo de los testigos y un poco con lo que coincide, espera de que va a haber algo bueno. Las niñas van bien, van muy bien. Gracias. 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 Gracias.